Por la forma de pararse en el medio de la cancha De matarla con el pecho, de volar hasta la raya No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez Con una monía fugaz o sirviendo una pared Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso Levantando la cabeza, ganando el pique cortito No se sabe con qué pie los desbordará otra vez Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen Como quiebra la cintura y la razón Se acomoda en el aire, pájaro Para pintar ese gol Al domingo Lelelelelelele l einzelé Lelelelelelele. Por la forma de cambiarla, sin hacer una de más Por esa toma excusita, que se anticipa al azar No se sabe con qué pie, se desmarcará esta vez De las canichas del Bach, a mis ojos que no creen La Cubana es un lugar de campeones, el finito, el feio Hernández Santes Y creo que como todos los barrios tienen su historia, tienen su tradición Y creo que el estar aquí es saber un poco más de esta gracia Gracias